¡Hola amigos! Soy Derek Levis, el diamante de la salsa cantante hondureño y te invito a que escuches el programa Alunízate de la radio Tren Topic en la República de Argentina. Bendiciones. Porque eres tú mi lucero, mi amor verdadero y nada ni nadie podrá este amor separar. ¡Nunca más!